¿Afrigativo? Sí, afirmativo. ¿Consejal Castro vota por la parte afirmativa o negativa? Sí, afirmativo. ¿Consejal Dacinva? Sí, voto. Afirmativo. ¿Consejal Verónica Lunardi vota por la parte afirmativa o negativa? Por la parte afirmativa. ¿Consejal Martínez Domingo vota por la parte afirmativa o por la parte negativa? Positivo. ¿Consejal Juan José Rígordi vota por la parte afirmativa o por la parte negativa? Por la afirmativa. Bien, ha sido aprobado por la mayoría de las autoridades para presidir la parte legislativa del Consejo Liberante del año 2020, la cual ha quedado conformado de la siguiente manera. Como presidente del Consejo, el doctor doctor Juan José Rígordi, vicepresidente del Consejo Domingo Martínez y vicepresidente segundo del Consejo Domingo Verónica. Por secretaria, se dará lectura el sexto punto del orden de un día. Punto sexto. Ejece constancia de la nómina de concejales titulares y suplentes entrantes. Anexo 1, artículo 10 de las sesiones preparatorias del Reglamento Interno del Cuerpo. Elecciones Generales Provinciales del 02-06 de 2019, provincia de Misiones, distrito único, municipio, Porto Iguazón. Lema, Frente Renovador de la Concordia. Lista, 900. Letra, G. Sublema, Cerca de la Gente. Concejales titulares. Primero, Reinoldis Juan José. Segundo, Da Silva Tita Igasema. Tercero, Escapini Tuto Julio. Cuarto, Lucina Lola Rosana Inés. Concejales suplentes. Primero, Lucas Leopoldo. Segundo, Costa Lilda. Tercero, Goldman Catalino Jorge. Cuarto, Gómez Jessica Marisela. Elecciones Generales Provinciales del 02-06 de 2019, provincia de Misiones, distrito único, municipio, Porto Iguazón. Lema, Juntos por el Cambio, lista 901, letra K. Sublema, A. Concejales titulares. Primero, Desazro Avianereo. Segundo, Trinidad Paola Andrea. Tercero, Castro Julio César. Cuarto, Grita Ramona Cuca. Concejales suplentes. Primero, Juliés E. Maximiliano. Segundo, Díaz Lucía Rosana. Tercero, Lugo Javi Omar. Cuarto, Benítez Gabriel Elizabeth. Bien, siendo las 10, 11, 10 minutos. Será observada la sesión preparatoria de la fecha, 10 de diciembre del año.